Querer es poder, la voluntad de querer y de no querer, me refiero a cualquier situación en la vida. Me he preguntado muchas veces si de sólo eso se trata, de querer. ¿Será que también se trata de poder querer y no poder, o de poder y no querer? Estas preguntas se pueden completar con la acción que quieras. ¿Qué es lo que realmente nos mueve, que mueve, los mueve a actuar? ¿Existe una fuerza invisible e invencible que nos coarta a querer, poder o a poder querer? ¡Qué juego de palabras! Querer, poder y poder no querer. ¿Quién lo decide, me pregunto? ¿Le damos el poder querer a nuestro inconsciente o el no querer poder también? ¿Qué tan cierta es esta sentencia? Querer es poder. Si la cambiamos a poder es querer, es lo mismo. Uno puede querer y no poder, o uno puede no querer y poder. Pensando en esta diferencia me confundo. ¿Qué mecanismos tiene nuestro cerebro para decidir cuándo es querer, cuándo es no querer, o poder no querer y no poder querer? ¿Me sigues? ¿A qué viene todo esto? Te preguntarás. Pues bien, te contesto. Viene por mi deseo de entender el pensamiento humano, su raciocinio. Viene de hacer tal vez consciente la diferencia entre los seres. Viene desde mi aceptación de ser solo espectadora de la vida. Viviendo ante mis ojos lo que para mí son incoherencias y darme cuenta de mis limitaciones. Y no, no estoy ni desesperada ni decepcionada. Simplemente expectante. Consciente de mi entorno tan volátil y cambiante. Consciente de mi entorno tan volátil y cambiante.